Al retorno estaremos dando detalles sobre la celebración de un aniversario más del Partido Liberal de Honduras. Está triste, sola, se ve... Bueno, llegó Luis Zelaya. Está la sede del Partido Liberal. Podemos ver que está vacía. Sí, pero es que la casa no es el partido. Yo le vengo insistiendo a usted. Sí, de su base. La casa no es el partido. Pero siempre fueron así. No, no, porque el problema es que desde ahí no se causa unidad. No, otros años ayer era una fiesta total en el estacionamiento. Otrora, una década atrás. Sí, era una fiesta... Variante. Otrora, una década atrás. Los últimos dos cuatremios, el partido después del golpe de Estado, esta situación no ha variado. Pero el liberalismo, le repito, sí está vigente en todo el país. Pero hubo celebración incluso después del golpe de Estado que yo le di cobertura, que no estaba masiva como antes del 2009. Es que ahí es donde la gente no va. Ahí, en ese lugar. Mire, o no la convocan para que vaya. O quizás más tarde van a haber actividades. Pero se ve triste, triste el partido liberal hasta esta hora... Que hoy cumple ¿cuántos años? 129 años de fundación. Más adelante tendremos detalles. También repetimos para las personas que nos han consultado luego de ser asesinados.